Gianluca Lapadula, delantero de la selección peruana, se unió a la Blanquirroja en la concentración en Osaka, Japón. Tras la primera práctica de la bicolor, Lapadula tomó la palabra y habló de todo. Hasta de la vinculación que se le hizo con Alianza Lima, elogió al capitán Paolo Guerrero y reveló que no ha podido superar la derrota por penales ante Australia, pero que sirve para afrontar el reto de las próximas eliminatorias al Mundial 2026. Pero se dijo que te habías llamado de Alianza, ¿fue así? Ya que yo sepa, no, yo no sé nada sobre ese tema. Mira, ese sufrimiento de ese partido contra Australia, todavía sigue conmigo. Se quedó conmigo y es algo que me empuja, me empuja más. Y de verdad es algo que quiero tener conmigo hasta el último partido de esa clasificatoria porque me costó mucho y tiene que ser algo que me pueda ayudar a sacar algo más. Perú llegó a Osaka luego de un vuelo charter de un poco más de una hora y se aloja en el Hotel Agora Regency. Este domingo, la selección entrenará nuevamente en el Green Sakai, ya pensando en el segundo y último encuentro por territorio asiático. Con la llegada de Jean-Luc a la Padula y el ánimo al máximo por la victoria frente a Corea del Sur, la bicolor entrenó hoy en dos grupos. Los que no fueron titulares entrenaron en el Estadio Green Sakai, mientras que los restantes trabajaron en el gimnasio. La presencia del ítalo peruano, quien se sumó al plantel poco después del mediodía, fue la novedad del día, pues fue bien recibido por todo el plantel. La bicolor venció por 1-0 al cuadro asiático tras un golazo de Brian Reina a los 11 minutos. En las celebraciones de este tanto, el jugador de Alianza Lima y el nuevo fichaje de universitario Edison Flores celebraron juntos y crearon una postal que puede hacer soñar a todo el Perú. Ambos futbolistas formaron el número 2026 con sus camisetas, año en el cual se jugará el próximo Mundial. Como se recuerda, en el proceso clasificatorio pasado rumbo al Mundial Qatar 2018, también en una de las celebraciones, André Carrillo y Edison Flores formaron con sus camisetas el año 2018 y Perú terminó clasificando al Mundial.